Almeida Producciones Una empresa líder en telecomunicaciones CNS Noticias quiso conocer la opinión de los aspirantes a la Alcaldía de Santander de Crichao sobre cuáles son las posibles soluciones que ellos brindarían a las problemáticas que aquejan al municipio Entre ellas está la Compañía Energética de Occidente y la Celda de Contingencia de Quitapereza En el municipio de Santander de Crichao en la actualidad se está viviendo dos grandes problemáticas que afectan no solo a unos pocos sino a todos los habitantes de este Una de las más nombradas y con más tiempo de indecisión ha sido el problema que se ha generado para la recolección y depósito de basuras en el relleno sanitario de Quitapereza Referente a esta incierta situación, los aspirantes a la Alcaldía del municipio expresan las posibles soluciones Nosotros creemos que el tema de la basura en Santander requiere hoy un llamado a todos independientemente del color, de la posición política o de cómo se maneje en otros temas el tema Yo creo que el llamado es hacer un plan integral del manejo de residuos sólidos en Santander de Crichao Que nos convoque a todos, que se construya con todos y que además tenga una posibilidad de encuentro entre las diferentes etnes del municipio para saber que esta es una apuesta colectiva que no es una competencia de unos con otros sino el sueño del manejo de las basuras en Santander de Crichao al que todos le queremos apostar Es muy grave lo que está sucediendo por ejemplo en el tema del relleno sanitario Yo le he hablado, en días anteriores he hablado con los resguardos indígenas y les he dicho que es absolutamente urgente que las autoridades tradicionales hagan una reunión y resuelvan de una vez por todas si ellos están de acuerdo o no con las acciones que se están haciendo por parte de algunos individuos de los cabildos indígenas de Santander de Crichao en torno a esa problemática del relleno sanitario si ellos están de acuerdo la institucionalidad de Santander de Crichao tomará unas acciones Lo que pasa con la basura en Santander de Crichao ahí tenemos una situación en igual sentido no podemos permitir que se presente un desequilibrio en la empresa en Crichao que es un patrimonio de todos nosotros sabemos que el territorio donde están, ese terreno es de nuestra comunidad de Santander de Crichao son 90 hectáreas, algo más de 92 hectáreas y hay una vida útil de más de 50 años por otra parte, con igual o mayor importancia en el municipio también se está presentando la problemática con el servicio de energía pública que ha dejado como resultado la falta de atención al usuario por parte de los distintos edificios públicos y un número extenso de habitantes del municipio sin recibir respuesta alguna de sus dudas e inquietudes Centrales Eléctricas del Cauca se empezó su liquidación en el año 2010 entregó ese negocio comercial a la compañía energética de Occidente hoy la energía de la compañía energética de Occidente no puede decir que desconocía ese contrato porque hay documentos públicos que señalan que las centrales eléctricas del Cauca le hizo conocer completamente todos los negocios que tenía la compañía, la sedelca y hoy como lo decimos de manera muy popular es que ellos compraron ese perro lo compraron con garrapatas, con pulgas y todo y no pueden venir a decir ahora que ellos no conocían de ese negocio Bueno, el tema de la energía yo creo que hoy depende mucho de cómo jurídicamente avancen las cosas es una pelea que se han dado varias administraciones municipales que es de 1952 la escritura desde allí estamos peleando de que las acciones que el municipio ganó por ceder una infraestructura se vuelvan efectivamente la rentabilidad de las acciones que se ganaron hoy pues tendremos que seguir dando la lucha jurídica al respecto y una lucha jurídica que también Un tema complejo, el servicio de energía la escritura pública 1572 de 1962 obviamente la posición es el respeto por esa escritura sedelca debe asumir esa responsabilidad la compañía energética o siguiente debe reconocer que hay una abrigación ahí contenida y hay unas instancias a nivel del consejo de estado que debemos esperar sus resultados como tal Los aspirantes a la alcaldía hoy en día ya conocen todo lo referente a las problemáticas que se están presentando en todo el municipio es decir, que la comunidad puede contar con que la siguiente alcaldía independientemente de cual sea está informada y debe dar soluciones que optimicen la convivencia en Santander de Quilichao